Bueno, nuestras deudas arrastran desde hace 20 años atrás, más o menos llega casi a los 100 millones de dólares. Y esto no es nuestra gestión, son nuestras gestiones pasadas, pero hoy en día esto se va a revertir con las inversiones que vamos a hacer en la cooperativa. Y bueno, nosotros de ese déficit, se hablaba de una supuesta quiebra técnica, nosotros hoy en día ya hemos salido de esas amenazas. Y hoy en día, como digo, la salud de la cooperativa está mejorando. Y eso se va a traducir en la revalorización de las acciones de la cooperativa. Por ejemplo, Cotelo hoy en día, pues las acciones telefónicas que hoy en día estaban costando 300 dólares, hoy en día ya están sobre los 800 o 900 dólares. O sea, ya ustedes pueden imaginar, y estimamos que hasta fin de año, por lo menos si llegue, va a pasar los 1000 dólares las acciones telefónicas. Así que las personas que tienen sus líneas telefónicas no lo vendan, porque nosotros al tener la telefonía inalámbrica que vamos a, estamos apostando por 100 mil líneas, pues vamos a entregar, no solamente una gemela, vamos a entregar la triliza, la cuatriliza, la quintiliza, así que vamos a dar 3, 5, 6 líneas telefonía inalámbrica. Eso va a ser el beneficio al socio, la fidelidad al socio, la fidelidad que siempre se ha caracterizado el socio de mantener y de apoyar esta cooperativa en los buenos y en los malos momentos. El socio ha sido consecuente con su cooperativa y por eso que tiene derecho a que nosotros también brindemos mejores servicios.